La voz de Dios ¡Suscríbete! 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 que yo soy el fuerte no tengas temor que de mi mano no te deja de caer que de mi mano no te deja de caer que de mi mano no te deja de caer que de mi mano no te deja de caer ¡Suscríbete al canal! 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 La novia, oye, no te sufría Porque yo amé como suerte en la hermana Yo soy yo, yo soy yo Y 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 yo soy yo, yo soy yo Hasta viene aunque pudiera Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy Yo no te conozco. Y sé cuál es tu nombre, pero Dios sí te conoce y ha visto tu fidelidad y conoce tu debilidad, pero ha puesto una confesión tan grande sobre ti para volver a esos lugares de donde él te sacó. Y hoy te dice no temas, que esta noche te sello para que comiences a hacer lo que te he llamado a hacer. Y hoy te dice no temas, que esta noche te ha llamado a hacer lo que te he llamado a hacer. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. No te hagan miedo de andar en esas calles. que eso solamente iba a provocar que Dios, que el Espíritu Santo se metiera con ellos en ese lugar. Y así es que el Espíritu de Dios ha mandado un ángel para que se meta contigo en esos lugares. ¡Mmm! ¡Rabazo, mía! ¡Uy! ¡Rama, mamacita! ¡Rama, mamando! Ese manto blanco te cubre. No temas, no temas que delante de ti se arrodillarán. Verás cómo sacarán drogas, armas, todos de su bolsillo. Y te van a decir, no quiero nada de esto. Lo que quiero es lo que tú tienes. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 Hay uno, precito, que voy a esperar que tú te expliques de eso. Hay uno, uno que te está esperando y es un niño de 13 años. ¡Uh! Un niño que su madre y su padre lo abandonaron. así mismo me lo está enseñando, señor. ¡Argayayayayayayayayayay! Un niño que está buscando refugio a las drogas y en la calle. ¡Argayayayayayayayayayay! Y Dios está esperando Hoy quita ese temor Que tenías para llegar a esa calle Porque tienes que ir Ese niño te está esperando Y lleva por nombre Ismael Ay, 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 ay Gloria, gloria Lleva por nombre Ismael Gloria a Dios, aleluya Santo, santo, santo Un niño que para que tenga su sangre pura La tiene toda contaminada Ay, gola No veo ahora mismo, ya va Los grandes que le dan la droga Están abusando de él Porque él no tiene como pagarle Es un niño, no puede trabajar Estamos abusando de él Y él se deja violar Porque quiere la droga Para adormecer su dolor Ay, 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 ay Te volverás padre espiritual de ese niño Padre espiritual de ese niño serás Y hasta te llamarán papi Oh, my God Bendito sea el señor Te llamarán papi Y tú lo vas a cuidar No tiene a nadie Ese niño está en la calle Y vive con los que le venden la droga Y también porque le dan techo Por eso es que abusan de él Ay, Dios mío Él está amarrado Ay, 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 ay Pero la marca en su brazo Ellos lo amarran Oh, my God Lo amarran, lo amarran Ay, 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 ay Pero usted Bendito de su brazo Pero tú Tú Hijo mío Te mando a ti Alguien no dejes de buscarlo Porque te está esperando Bendito de su brazo Después que abusan de él Le dijiste Dios mío Si es verdad que tú existes Mándame a alguien Que me reza Oh, my God Vive y va Vive y va Oh, my God Aleluya Oh, my God Aleluya, mi alma Te adoro a Dios Oh, my God Aleluya 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 No queremos detener a nadie Pero si hay alguien que tiene que salir No se preocupe Aleluya Entendemos Gloria a Dios Aleluya Oh, gloria al nombre del Señor Pero estamos aquí hasta que el Señor termine Aleluya Aleluya Pero no nos vamos a sentir mal Si usted tiene que salir Entendemos Gloria a Dios Y máximamente si quiere volver esta noche Aleluya Porque todavía hay cielos abiertos Y está hasta que Cristo venga Aleluya Porque esto apenas comienza Gloria a Dios Aleluya ¿Cómo escalar Cuando no hay fuerza Para seguir? ¿Y cómo llegar Cuando no existe solución Y hay un silencio En medio De mi aflicción En desesperación Muchas veces busqué A quien que me hace Y un garampeo No había nada ¡Siempre vamos a verlo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Satura? ¡Satura! ¡Satura! Opera Jehová Fue tu sangre que transformó Padre Fue tu sangre que limpió Cuando todos me vasotillaron Desearon tu muerte, jeje, ama soquea. Todos te veían ya en un cajón velándote. Uy, rama soquea, na mamando. Ey, rama mando, le besé, tía. No te pondrán una mano encima, no temas. No temas. Uy, rama soquea. Siqui a rababaabazo, que enda na mamazukiya. Ay, 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 ay. ¿Sabes qué? Esos tatuajes marcan tu historia. Todos tienen una historia. Re ma soquitia, re musea. Todos tienen una historia. Pero escucha bien Lo que me acaba de enseñar Dios No te sorprendas Escucha bien No te sorprendas Si una mañana te levantas Te miras en el espejo y los tatuajes no están Porque muchas veces le han dicho Señor, quítamelo Dios, forgive me I did them when I was in the world And they remind me of my past Erase them Don't be surprised If you wake up one day And you look at yourself in the mirror Porque eso es lo que hace tu Dios Quita Quita lo que el enemigo trata de usar Para recordarte de donde Dios te sacó Trata de recordarte los placeres del mundo Y te dice Vuelve allá Que aún tienes muchas personas En la cual te tienes que vengar Muchas personas que te hicieron daño Que mataron Que mataron a